¿Para qué hago el amplio? No tenemos todavía el consito. Reconsciente es un proyecto que busca hacer la vida sustentable un poco más fácil. Entonces lo que hacemos, o lo que tenemos es una tienda online que ofrece un montón de alternativas a los productos que usas todos los días, pero sin plástico y naturales, o sea, hechos mucho más sustentables. Entonces la idea es que la gente pueda acceder a esos productos y seguir con su vida, ¿no? O sea, acceder a esos productos de manera más fácil y poder tener una vida sustentable dentro de su vida diaria y sus ocupaciones de todos los días. Bueno, un poco lo que nos dimos cuenta es que había un montón de proyectos geniales en Argentina, un montón de proveedores que hacían productos sustentables que estaban buenísimos, pero que estaban todos separados. Entonces, para conseguir un shampoo sólido tenías que ir a un lugar, para conseguir una bolsa tenías que ir a otro lado. Entonces la gente dentro de su vida y de todos los días no tenía ni el tiempo ni la plata, ¿no? Porque tenés que pagar un envío de una cosa, pagar un envío del otro. Entonces lo que hacemos en Reconsciente es reunir en un solo lugar todas las alternativas sustentables para que vos en un solo lugar puedas conseguir todo eso que vos necesitas en tu día a día para vivir de una manera más amigable con el medio ambiente. Pero también nos dimos cuenta que había propuestas en Argentina que estaban buenísimas. Había un montón de proveedores y de pequeños emprendedores que hacían productos que estaban geniales, pero que también tal vez no tenían ese foco de negocio o no tenían alcance para llegar a todos lados. Y ahí es cuando surge Reconsciente que lo que queríamos hacer era hacer más fácil acceder a estos productos en Argentina y también potenciando, si querés, a esos pequeños emprendedores que de verdad lo estaban haciendo con un montón de amor y con mucho propósito. Soy súper emprendedora como... o sea, me encanta crear y la única razón por la que volví a laburar en Relación de Dependencia es porque era una startup y era... es porque es una startup de sustentabilidad. Pero dentro de la startup soy súper libre también, o sea, puedo proponer... considero que es otro emprendimiento. Así que conviven bien. Obvio que hay un tema... o sea, en el día a día suena súper lindo, pero en el día a día laburar nueve horas en un laburo y después ponerte a emprender, nada, es complicado. Es abandonar otras cosas, pero cuando tenés un propósito que está bueno, no sé, preferís estar ahí a las once de la noche haciendo un Excel y no estar viendo una película de Netflix. Leo mucho, leo mucho libro... No quiero decir autoayuda, pero leo mucho libro de desarrollo personal. Me encanta, es como que soy muy de objetivos, es como... me lo pongo tanto en el laburo como en mi vida personal. Tipo, no sé, mis amigas me cargan porque en un momento el objetivo era sonreír más, ¿entendés? Entonces era todos los días sonreír. Y así me tomo todo. Si tengo que recomendar un libro, es uno que leí, el anteúltimo que leí, que fue el Club de las 5 de la mañana, que es un libro de desarrollo personal que te ayuda como a entrenar, si querés, o te enseña una rutina para hacer todos los días para mejorar tu desarrollo como persona, tanto en lo personal como en lo profesional. Primero la automotivación, como que es súper, o sea, es re difícil emprender y la gente que no emprende tal vez no se ve esa parte, pero es estar constantemente automotivándote porque no es como en un trabajo que alguien te va a decir como sí, Vicky, estás haciendo las cosas bien, es primero automotivarte, segundo, creo que es tener un propósito y un objetivo firme de entender por qué estás haciendo eso todos los días, ¿no? Porque como que uno de repente tiene un proyecto que está increíble, la visión que tenés, pero el día a día es totalmente distinto. Entonces confiar en esa visión y ser ambicioso también de querer conseguirla. ¡Gracias!